A finales del 2018 comenzó el proyecto de mejoras de las instalaciones del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, ubicadas en Pérez Celedón, un proyecto con una inversión de más de 500 millones de colones para las dos primeras etapas. El cambio de la instalación eléctrica era de suma importancia, para seguridad de todas las personas quienes trabajan y visitan este espacio. También se pintó el edificio acorde con la institución. Ya va muy adelantado, ya nos entregaron la primera etapa. La primera etapa, bueno, era un proyecto de dos etapas, que en realidad básicamente cubría toda la parte eléctrica, remodelación de los servicios sanitarios, batería de servicios sanitarios, cielo raso, techo y pintura. Ahora era muy estético, pero era súper necesario y sobre todo la parte eléctrica. Hay un cambio total porque en la parte eléctrica del edificio, desde que se construyó en el 86, no se había cambiado nada. Entonces las nuevas normas de electricidad no estaban contempladas, entonces ya ahora sí se hizo y ya prácticamente está eso. Pero están pendientes obras, por lo que están a la espera de una aprobación de la Contraloría General de la República para que se hagan. Y ya nos entregaron, digamos, como una parte del edificio, nos faltan como las oficinas de capacitación y toda la parte de la cocina. Para el día de mañana esperamos, porque hicimos una solicitud también para hacer una remodelación externa, que es todo lo de parqueos, señalización y seguridad. Entonces esperamos que ya el día de mañana la Contraloría General de la República nos confirme, esto sí se aprueba para empezar esa otra etapa. Esa inversión la consideran muy importante, debido a que tenían muchos años de no hacerle mejoras. La primera etapa estaba más o menos hace dos años que nos hicieron el estudio, andaba por los 500 millones de colones. Entonces estamos calculando que a esta época anda por el millón de dólares aproximadamente. En este momento no contabilizo cuánto sería esta tercera etapa que estamos pidiendo, que es un adicional, que la verdad es que en este momento no tengo el dato. ¿Se mantienen los colores o se cambian? Se están, los colores es de acuerdo al nuevo, al alineamiento de imagen de la institución, ¿verdad? Entonces se están tomando en cuenta los colores, pero va a ser blanco, con unas partes, en su mayoría algunas partes que sobresalen en color verde, básicamente. Ya está, digamos, ya la primera parte de remodelación, que la pintura es como lo primero, ¿verdad? Está la primera parte que se entregó, ya está en blanco y naranja, y está en la segunda parte terminando de pintar. En el Conagdis esperan que pronto se concluyan los trabajos.